No me puse a tripar eso, güey. Es como... Tengo un chingo que juega suelto en la cabeza, güey. Mira, no es porque le tenga miedo a tu papá, la neta. Pero, pues, el bato está grande, ¿no? Y si no puede partir la madre. Digo, más es algo que tengo haciendo, digo. Yo no voy a ceremoniarlos de qué deben de hacer, qué debieron haber hecho, o qué van a hacer, o ahí demás. Yo les confío en ustedes. Hey, ¿qué hubo la morra? ¿Cómo andas? Ya te imaginarás, después de tres caguamas andando toda madre. Qué bueno que te divertiste, aunque no me hayas invitado. Ay, ahora resulta, pues, si tú andabas mandileando. ¿Para qué te invito si ya andas de novia? ¿La Elizabeth? Cómo que no, güey. Está embarazada, güey. Se va a poner bien neurótica, güey. Echa la culpa al embarazo, güey. ¿Se van a ceremoniar o qué pedo? No. Nada más decía. Amir, vamos a tener un hijo. ¿Y tú dónde estabas?